Hola Son las 8 creo, es domingo día 30 de agosto Como podéis ver está cayendo la del pulpo Un tormentón, se ha tapado y estallido muchísimo Me la puyas y bolsa Hoy ha sido un día extraño Ayer estuvimos en el pisito guay pintando y arreglando Hemos avanzado muchísimo esta semana Pero hoy he estado con verte, hemos estado pintando Mi padre ha dejado la oficina montada Pero tenía un poco de agobio en general Y a media tarde ya después de comer me he vuelto No me he encontrado muy bien, creo que la comida no me ha sentado bien Porque he estado un buen rato en el baño Nervios y de todo Así que me he vuelto a casa A las, no sé, es que no hemos llegado Y ya tiene miedo Bruno creo que se ha quedado escondido en el baño Y pues eso Que me he agobiado un poco por la tarde Y he venido aquí Porque aquí estaban Vera y Bruno Los he sacado Porque luego al poco se ha puesto a llover Y entonces quería ponerme a editar Y poner al día todo el trabajo de De Youtube y tal Pero estaba muy agobiada Porque teníamos todo el piso muy patas arriba Porque ayer nos llevamos un montón de cosas Bruno Y especialmente mi habitación estaba muy mal Y está muy mal, ¿vale? O sea, no sé si veis lo vacía que está He estado organizando He estado limpiando Bueno, pues eso De hecho Voy a enseñaros Bueno, aquí tenemos la caseta de Topin tumbada Porque Topin se ha cargado la cremallera Vamos a buscar a Bruno Que si no se va a poner ladrar Y estas fundas van al Barcelona A ver Ya os digo No hace calor Pero han bajado mucho las temperaturas Estos días que he estado lloviendo Mi casa ha estado echando desastre ¿Dónde estás, Nuni? ¡Nuni! ¡Nuni! Quiero ir a la habitación El pasillo, como veis, está cada vez más despejado Lo peor barra mejor es El comedor Todos tenemos ñu y ñu No nos gustan las tormentas Vale Espera que meto esto aquí Y dejadme que os enseñe Voy a dar la vuelta a la cámara Esto de aquí Es mi comedor ahora mismo Hoy por la tarde He desmontado toda esta parte de aquí Descolgado las guitarras Todos estos son agujeros que tengo que tapar Ya he enfundado el piano Las guitarras Tengo esta parte de aquí Que es lo que ya me puedo llevar El próximo día que vaya al pisito Me he hecho una maleta con ropa Para tener allí He descolgado también los estantes Están todos aquí Aquí están todos los libros Las cajas grandes de abajo Y estoy viendo qué hago con las librerías Porque están bastante hechas polvo Y están muy amarillas De hecho, creo que se ve un poco la diferencia Por ejemplo, entre el blanco y el aluminio Y me encanta más que una almeja Con el mueble de la tele Que es más nuevo Si la planta se me ha muerto Entonces, mi idea era pintarlas de negro ¿Vale? Que estaba intentando Pero creo que va a quedar muy oscuro Porque van encima de una pared verde Entonces, no sé qué hacer Estoy pensando qué hago con ellas Porque a lo mejor Las vendo por Wallapop Y me compro una librería O no sé Ya veremos qué hago Tengo mis plantitas Que mirad esto No sé qué le está pasando Se me está secando un poco Pero tenían agua Y la monstera también Me digo que Las he regado hoy Se me está cayendo De lo grande que se me está haciendo Tengo que buscar otro palito Noni, cariño He puesto el pufito aquí Para tener este espacio libre Porque aquí es donde Pues he estado desmontando Mira, una pelusa He estado desmontando Las librerías Y haciendo las cajas Y nada Esta es la única mesa Que hay ahora en la casa Esto va a la habitación Que será mi tocador Pero ahora es la mesa de comer Y mi mesa de trabajo Porque mañana voy a trabajar aquí Con el portátil Que ahora mismo es el único Ordenador que tengo aquí Y bueno Pues todo esto Es lo que tenemos aquí Estos días Están siendo muy Muy duritos Si os sois sinceras Que no me ha apetecido nada Hacer vlog He estado Como súper concentrada En hacer Todas las cosas Que teníamos que hacer En el piso Y pintar Mucho del rato Que estoy allí Vino Bruno Bruno Estoy con Albert Entonces sabéis Que él no quiere salir Y entonces ya Es que ni me planteo grabar Aunque he hecho Un timelapse De plan pintando En la pared Ven aquí Es que está sordo Y si no me ve A hacerle así No viene Vamos Vino Vino Bruno Bruno Vino Vino aquí Vino a buscarte Que está Ven Que no llevas collar Vamos Vino Ven Voy a poner Musiquita De hecho Vamos a estar ahora aquí En la habitación Que Yo me emocionaba Empaquetando Porque como os digo Ya he empaquetado Todos los libros La habitación Como podéis ver Solo me quedan Las cosas que hay En los cajones de la cama Que hasta el día que Hagamos la mudanza No No los voy a mover Lo bueno es Ay 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 Que me duele todo Lo bueno Es Que yo este viernes Empiezo El curso de Japón Es normal Y yo he empaquetado El libro Tengo los apuntes Tengo los dossiers Y todo Vale Pero el libro El libro de texto Lo he empaquetado Ay Y además No sé si está en una caja En el pisito nuevo Así que tendré que Mirar cuando llegue Porque creo que es una de las Que me he llevado para allá Pues eso Ha sido llegar Y poner Necesitar Despejar Y ordenar todo He despejado Todo lo de entrada He empaquetado ya Los abrigos Y lo he dejado Dentro del armario He organizado Algunas cosas del altillo Porque tenía que bajar Las fundas del piano La guitarra Y todo el rollo He hecho un limpieza De aquí Porque estaba todo Muy por medio He ordenado un poquito Pero bueno El gran update Ha sido que este fin de semana El jueves Conseguimos vaciar el piso Ahora solo me queda El somier eléctrico De mi abuela Que intentaremos No malvenderlo Porque es bueno Pero es la única cosa que hay Por lo tanto Ahora la única habitación En la que no estamos trabajando Es la habitación De dormir Donde va la cama Y tal Pero la oficina Ya está completamente hecha La acabamos de pintar Ayer Y ayer con Albert Hicimos un viaje Para llevar los muebles Y hoy con mi padre Hemos montado la mesa Porque he aprovechado El cabezal Que podéis ver Que no está aquí Porque no me cabía En la habitación Lo habíamos aprovechado Como un estante Hemos hecho un invento raro Está guay Y ya me he llevado La cómoda grande Y la Alex Tratará poner los estantes Y ya está Hemos hecho eso Y Nune está Histérico Que por cierto Nune tiene el culo verde Porque ayer se sentó La gaveta de la pintura Y se lo he limpiado Pero le ha quedado Un poco de rastro De pintura verde Pero bueno Lo voy a subir a la cama Porque si no No va a parar Ya os iré haciendo updates Están siendo semanas muy raras Porque Creo que no lo he contado En ningún vídeo A mitad de la mudanza Y tal Hace una semana Ahora creo Se murió mi tío Este 2020 Está siendo una mierda Y me removió Todo otra vez Tanto lo de mi yaya Estando con la mudanza Es como una sensación Muy agridulce Porque Me veía su piso Pero claro Ella ya no está Ahora mi tío Y es como Pues este año Por favor Darnos un descanso Pues va Voy a ver si edito Y no me duermo Porque estoy cansadísima Pero nada Te adiós Tupito Mira Te adiós Tupito Tupito Hola a todos Hoy es día 31 de agosto Estamos a 12 días De la mudanza Estoy en el pisito Podéis ver un verde aquí Precioso Que mis cines acaban de pintar De hecho creo que se tiene que repasar Esta pared Pero bueno Voy a haceros un tour De Cómo está el pisito Ahora mismo Porque ya está vacío Está medio pintado Y ya tenemos algunas cosas aquí Así que vamos a hacer el tour Tenemos aquí La puerta de la entrada Con una Virgen De la sierra De cabra De donde era mi abuela Que no la he podido quitar Y creo que la voy a dejar Porque es como La yaya Y ¡Cabra! Esto es que es el mejor Es que es la cosa El cambio más heavy Es la puerta corredora De la cocina He puesto las luces Falta pintar el listón de arriba Y repasar toda la pintura verde Y este de aquí Que va en gris Ahora mismo está como en un amarillo crema Que no se se ve muy bien por la luz Esto está Esto es todo lo que me he traído ahora Cada vez que vengo traigo cosas Para seguir haciendo la mudanza progresivamente Un mueblecito que aún no tiene hogar De momento nos hace aquí servicio en el recibidor Pero aquí va un armario Entonces Pasillito La cocina Que la cocina está Creo que igual que la última vez que os la enseñé Tengo pues cacharros Cosas que hoy Hoy voy a dejar esto bien despejado Tengo que ir a comprar Porque no tengo comida Y tengo que cenar aquí Y comer mañana La mesita plegable que hicimos con mi padre Bueno Este tampoco un Aquí tenemos testers de pintura Este es el que hemos escogido al final Pasamos al comedor Y vemos a tres perros Sobornados Les he comprado un super premio Y están aquí Que de hecho creo que voy a aprovechar Que están así distraídos Y me voy a ir a comprar Mientras se comen el premio Estantes que he traído para colocar Pero bueno Mirad que cambio Y la lamparita nueva El comedor vacío Esta pared ya está pintada Al igual que esta Pero les falta la segunda capa Por eso se ven los parchesitos blancos Pues no sé si se aprecia o no en cámara Esta pared ya está Que es todo el fondo verde Guau es que no se ve verde ahora Con la luz por un momento Si no Ahora la veis verde Si ahora si se ve verde Esto es el centro de operaciones De la pintura de las herramientas La única mesa de comer Que tenemos en el piso ahora mismo La terraza que también está Un poco de desastre Pero esta es la tombona Le he puesto una funda Porque estos días Con la pintura y tal No quería que se me echara el colchón Y bueno Aquí vamos haciendo progresos Progresos Vale Esta habitación Que lo único que falta hacer Es cortar el escritorio Para que no ocupe parte de la cama Pero ahora mismo Es como un poco Base de operaciones Porque aquí es donde duermo Tengo que hacer la cama Y aquí una puerta Cosas que aún hay que guardar El aseo La habitación Que es el dormitorio Que era el dormitorio de Miyagi Que es la que no hemos tocado aún Porque como podéis ver Solo falta vender la cama Y aquí tengo pues Una de las cosas delicadas Cajas de la oficina El super espejo Aquí sí Aquí también va verde Y nada De momento Esta está en pausa Nos hemos centrado Sobre todo En la oficina ¿Por qué? Pues porque Ahora sí Se ve mejor Con el gano angular Porque Ya estoy viniendo A trabajar aquí Algunos días Porque tengo wifi Esto era mi cabezal Que con mi padre Le hemos cortado las patas Y lo hemos usado de estante Porque no cabía En el dormitorio Entonces esto Lo usaré de estantería Y como un estante aquí Para poder poner cositas encima Seguramente aquí Pongo la pizarra No lo sé aún Aquí van Dos estantes El escritorio Ahora pondré el ordenador Y todo La cajonera La señora cajonera Que podéis ver Que a mi padre Hicimos un invento Desatornillamos el sobre Para no tener que cortarlo Y poder aprovechar Toda la distancia De la pared Y además esto me viene Súper bien Porque puedo poner Los trípodes de pinza Y grabar el bullet journal O sea que guay Y aquí que pusimos la luz Esta que es la que tenía Antes en la entrada Y este estante Que seguramente Lo pondré aquí encima Al radiador Porque aquí va La máquina de coser Aunque quiero mirar Hacer algún invento Con el carro de Ikea Para que no tengamos aquí El arma de usted De la máquina de coser Veremos Se tiene que ver Qué va a pasar Aquí Y este rinconcito Aquí quizás es donde Pongo el mueble de la entrada Pero no lo sé Estamos aún por ver El baño Que bueno Lo último es que Pintamos el mueble Hello Está todo lleno de pintura Está todo hecho en desastre Tengo que limpiar Pero es que limpio Y se ensucia en nada Y ya está Ese sería el update De cómo tenemos el pisito A 31 de agosto Tiri Tengo mucha hambre Así que Voy a merendar algo Porque no es bueno Ir a comprar con hambre Y voy a ir a comprar Porque si no se me va muy tarde Y estos tienen que cenar En un rato Aunque Estoy pensando ahora Que les he dado el premio Como que muy tarde Y no me van a comer Pero tengo que ordenar Todo lo del pasillo Y tengo que montar la oficina Porque mañana Tengo que trabajar aquí Entonces Tengo que Tengo la imac aquí Tengo las pantallas Tengo que montarlo todo aquí Empezar a llenar la habitación A ver si no hace tanto hueco ¡Eco! ¡Estoy muy happy! Ay, un pisito Un pisito guay Estoy muy contenta Pero a veces me da un poco la llorera Por la ya ya, ¿no? Pero sé que estaría contenta De que yo estuviera aquí Así que bueno Me voy a comprar Buenos días A siete y media Estoy Haciéndome Café Bonito, rico Porque lo necesito He dormido bastante mal Porque no ni ayer Estaba bastante nervioso Así que me lo he subido a la cama Pero no es lo mismo dormir Con dos perros En una cama De matrimonio Quiero una cama individual Por suerte Por suerte La gorda ha dormido En el colchoncito Y esto es la jaula Y esto es la jaula De topito Y yo Mi plan Era montarme la oficina Como va Y chachi Pistachi Y ya trabaja En la oficina Pero Ya está Ya está Ya está No te meteste No te meteste Pero lo que pasa Es que el wifi De los vecinos No llega Porque es la otra punta Del piso Entonces el wifi Tiene que traspasar Como que un montón De paredes Para llegar Así que voy a tener Que trabajar En la habitación De la música Donde tengo la mesita Estuve trabajando El otro día allí Y bien Pero es Ayer estuve aquí Montando ya Lo que sería la mesa Tengo el ordenador aquí Pero tengo que conectar Todo esto Pero no llega el wifi Así que Pero bueno La semana que viene Ya tendremos aquí La fibra Mía Tengo que pedir La portabilidad Pero ya está Y eso ya estará Y yo ahora Voy a tomar el café Estoy comiendo Un yogur Que me compré ayer Del Lidl Que por cierto Os tengo que enseñar Esto es una fricada Pero es una chorrada Ahí O sea Mi abuela tenía Unas cucharas Súper largas Va Estupendo Para meterla En el bote El yogur gigante Buenos días Anda que no Vaya tres Ve la que está Más grogui Que yo que sé qué Más hiperactiva Con ropeluta Y Nune Que amiguita Que amiguita Porque estaba durmiendo Ahora Nune Mira que sí Estaba durmiendo Nune Dame 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 Hola a todos Buenos días Hoy es el primer día Bueno es el día Que no es el oficial Pero hoy ya me voy al pisito Guay A dormir Estoy ya Un loudspeak Bueno luego me cambio Pero vamos de Paseo perro Hola a todos Buenos días Feliz lunes Hoy es día 7 de septiembre Son ahora las Tres Casi las tres y media Acabo de comer Pero está El plato aquí Estoy Estoy en el comedor Ya tenemos mesa Y tenemos las sillas nuevas Que ayer Las montó Albert Y Tengo un montón de cajas Están vacías ya Que tengo que llevarme Al otro piso Para llenarlas de Rota Tengo aquí A los chuchis Bueno A Nune y a Maggie Vera está durmiendo en la En la cocina Con su colchoncito nuevo Que les compré Para el pisito Qué pedo Ni pedo No, no, qué pedo Y Ayer Estoymos aquí con Patri Soy una Youtuber de pacotilla Porque no Hicimos Nada De Vlog Así que bueno Ayer Acabamos de pintar Todo el piso Solo quedaron Repasar Algunas esquinitas En plan súper detalles Pero todo lo gordo Está hecho Trajimos la mesa Montamos las sillas ¿Qué más hemos hecho? Trajimos un montón De cosas de la cocina Hicimos mucha limpieza De la cocina De las cosas que había aquí Y de las cosas que había En mi otro piso Y trajimos cosas Faltan algunas cosas Por traer de la cocina Pero Wow Hicimos mucha 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 Faena Rollo Comimos a las 6 de la tarde Y Albert y Patri Se fueron como Rollo a las 8 Así porque Tenía que llover Ayer por la tarde Que llovió Llovió muchísimo Y entonces los acompañé Con los perros Hasta el metro Y los saqué Pues eran las 8 y media Quizás Una cosa así Y se fueron Y nosotros Menos mal que dimos El paseos ahora Porque ahora que llegamos A casa Me puse a hacer algo De cenar Y a recoger Todas las cosas Que había por medio Monté La parte del sillón Que lo trajimos ayer También Eso ignoradlo Porque aún queda Mucho por recoger Y entonces Estaba haciendo la cena Y empezó Y un tormentón Pero Que fresquito Hoy se está súper bien Hoy no hace calor Se está Yo antes he tenido Que cerrar la ventana Porque tenía frío Pero se está bien Y ahora Hemos comido Y voy a sacar Los perros Hoy he comido Un poco más tarde Porque estaba acabando tareas Uy Y me chupa Que hola No hace un pipí ¿No hace un pipí? Me parece que sí ¿No? No me digas Me hará tan rato Y hoy he acabado Un poco más tarde Y nada Me puse a hacer la comida Y entonces digo Bueno pues como Y ahora lo saco Para despejarme Porque si me siento Verdad El sueño he dormido Súper bien hoy Estaba agotada No lo siguiente ayer Oh Me había cogido la pelota Y nada Eso Ya me voy a recoger la cocina Y a sacar los chuchis Y seguir trabajando Y luego a la tarde Quizás os grabo más Porque a la tarde Voy a organizar Cosas Quiero montar la oficina Quiero poner un poco de orden En general Porque hay muchas cosas Por en medio Conmigo Víaz 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 Conmigo Víaz Víaz Vej